El día de mañana estará interactuando en nuestro territorio y ese flujo de viento del sur hacia el norte que sigue cruzando por nuestro territorio al interactuar con la orografía, se van a seguir generando estos aguaceros y estas tormentas eléctricas de temprano se han escuchado sobre el Gran Santo Domingo y varios sectores del este y el sur del país. Las precipitaciones, todos indican, y de acuerdo a los modelos, que se incrementan el día de hoy hacia la zona de Santiago Rodríguez, Valverde, la zona del Cibao, igualmente, sectores del este, el nordeste del país, también aquí en el Gran Santo Domingo volverá a llover ya al final de la tarde. Por otro lado, las embarcaciones en la costa atlántica deben navegar próximo al perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a que todavía olas anormales y viento, producto de la baja presión de maría, se localizan, pero bastante mar adentro. O sea que este es el llamado que hacemos a la población dominicana, sobre todo por las lluvias que se van a originar en el día de hoy, que nuevamente podrían en algunos puntos del país generar algunas inundaciones o crecidas de forma repentina. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por el ingeniero Francisco Liguín de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los siguientes niveles de alerta. En roja está el municipio de Castañuela, Guayubín y Atillo, Atillo Palma. El resto de la provincia de Montecriste queda en alerta amarilla. También rojo para los municipios de Villarriba, Hostos y Arenoso. El resto de la provincia de Duarte queda en alerta amarilla. En amarilla está el Ceibo, Atomayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monteplata, Valverde, San Pedro de Macorís, Santiago y Azua. Verde, Puerto Plata, La Alta Gracia, Hermanas Mirabal, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega y Monseñor Noel. Tenemos en el informe de situación consolidado de las últimas 24 horas lo siguiente. Viviendas anegadas 4.697, vivienda parcialmente afectada 861, vivienda destruida 188, desplazado a casa de familiares 21.338 personas, personas albergadas en albergues oficiales 2.275, comunidades incomunicadas 35, acueductos afectados 58, puentes afectados 14, carreteras afectadas 5, provincia en alerta 23. Si tiene alguna pregunta, con gusto. Las personas, ¿cuántas personas han sido desplazadas? Sí, la que le acabo de señalar ahora mismo, le acabo de señalar que 21.338 están en casa de mis familiares, producto de la crecida del yaque en la parte baja de Montecristo, y igual que también el bajo yuno. General, ha habido... ¿A diferencia de otros coletines aquí se mantienen en alerta en municipios, no las provincias? Sí, porque hemos tratado de focalizar en esas dos provincias el tema de la afectación donde está ocurriendo, para que le permita, entonces, al Ministerio de Educación tomar la decisión de, en el municipio de Cabecera, poder dar clases. Porque usted sabe que los protocolos del COI y del Ministerio establecen que en alerta roja se suspende la docencia. Entonces, no vamos a tener una provincia completa en rojo cuando tenemos afectación en algunos municipios. General, he escuchado algunas quejas o denuncias de que han encontrado personas muertas y que de manera oficial no se han dado las informaciones correspondientes. ¿Cuáles son las personas muertas y dónde? Lo escuché esta mañana en un programa de televisión. De manera oficial no lo he escuchado. Está bien, pero yo quiero... Si tiene usted el conocimiento de algún caso... No es lo que quiero que usted me señale cuáles son, entonces yo le digo si son o no. Hasta el momento el Centro de Operación de Emergencia, de manera oficial, ya lo he repetido con esta tres veces. No tenemos computado. ¿Por qué? Porque el que ocurrió en la Altagracia, que intentó cruzar un río con una provincia en alerta roja, un río crecido, su propio hermano le dice que no lo haga y lo hizo. Al igual que en el caso de Espaillat, una persona con... Bueno, ambas familias, nosotros no unimos el dolor que le embarga, pero en el caso de Espaillat, un señor con problemas mentales fue dejado en una casucha, un deslizamiento de tierra, aplasta la casa. Entonces, en principio, quien tiene que proteger a esa persona que tiene ese problema de salud es la familia, porque las autoridades no tienen conocimiento. Se emitieron los alertas. Ustedes trabajaron con tiempo, igual que nosotros, para llevar esas informaciones, esas incidencias, para que no ocurriera esto. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden estar en un boletín del COVID. Por eso lo hemos explicado. Eso es una estadística de simple policía. General, a propósito de esa negación de algunas personas, en estos lugares ustedes han declarado una letácopa. ¿Ustedes podrían hacer las evacuaciones de manera forzada? Porque hay mucha gente que se niega a salir de su casa. Es que las evacuaciones se hacen de carácter obligatorio y de carácter preventivo. Pero el primer principio de gestión de riesgo es la auto-evacuación. Entonces, hay forma de disuadir la población en estos casos. Hay técnicas que tienen los miembros de la defensa civil que lo disuaden. Y eso ustedes la conocen, porque lo vieron en algún medio de comunicación, como salió una señora de una casa, de manera voluntaria. General, en ese contexto de los fallecidos, trascendió la información, que queríamos ver si te han confirmado, de que en fincas bananeras de Maui estaban apareciendo personas muertas, nacionalidad haitiana, producto del desplazamiento río, que no han tenido tiempo a salir. Bueno, ese caso lo teníamos. El lunes pasado, si hoy hace una semana, ocho nacionales haitianos emprendieron la huida porque habían autoridades de migración dándole seguimiento. Y de esos ocho se lanzaron a los ríos. De esos aparecieron dos cadáveres. Pero fue mucho antes de que, inclusive, que vinieran las primeras precipitaciones del evento que nos afectó. Así que no entran tampoco dentro de lo que ha sucedido. Eso es importante que se aclare. Porque ya, por ejemplo, en el caso de esta persona, ya el subdirector Julián, o Román, me había comentado esto, de que tenían en conocimiento de lo que había sucedido. Por eso es que es bueno también, nosotros, los comunicadores, yo me considero parte de ustedes, le demos la oportunidad a la INACIP de que hagan las autoses, las necrosias del lugar, para determinar causas. Porque a veces encontramos cadáveres. Yo recuerdo que en el año 2008 encontraron un cadáver en Santiago y se atribuía a unas precipitaciones. Y cuando se hizo la necrosia, determinó que fue una persona que le dieron un disparo en la cabeza y que lo tiraron al río. Entonces, por eso es que es bueno. El COE, como está compuesto de 22 instituciones, dentro de esa está la Procuraduría General de la República, que se determine siempre las causas. Porque si lo doy yo, y perdónen que hable en primera persona como vocero, si lo doy yo, ya entonces es una cifra oficial, como me lo acaba de decir el doctor. Entonces, hay que esperar que se certifiquen las cosas para no cometer o incurrir en errores de carácter legales. Gracias. 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 Gracias.